Imagina que eres una apostadora de casino, una jugadora del juego de ruleta. Posiblemente estás en quiebra, pero decides jugar un juego más y apuestas todo a un solo número. El juego de ruleta consiste en una rueda en donde tiras una pelotita y puede caer en una de 37 casillas. Cada una de estas casillas posee la misma probabilidad, o sea, 1 sobre 37. Juegas y pierdes. Si tan solo pudieras modificar el juego de ruleta a tu favor. Decides que la vida de apuestas no es lo tuyo y estudias una carrera. En específico, te vuelves ingenier en energía. Y como quieres maximizar tus probabilidades de éxito, estudias ingeniería en energías renovables. Tienes visión futurista. También conoces que México es de los países con mayor potencial geotérmico en el mundo. Vas por lo seguro y te vuelves o te dedicas a la energía geotérmica. Un día llega una inversionista, posiblemente una jugadora de ruleta exitosa, y quiere invertir en una planta geotérmica para suministrar energía eléctrica a su nuevo casino. Sabes lo que tienes que hacer. Tu trabajo es hacer un estudio de prospección geotérmica para poder determinar con poca incertidumbre el calor disponible a varios kilómetros bajo tierra, contenido en las rocas. Esto para asegurar que esa transformación de energía térmica a energía eléctrica se dé de una manera redituable económica y energéticamente. Sabes lo que tienes que hacer. Por experiencia empírica. Modificar el principio de ruleta a tu favor. Te basas en el método volumétrico. El método volumétrico te indica cuánto calor disponible hay en cierto volumen de roca y fluido. Y te ayudas del método Monte Carlo. Este es un método estocástico que adquiere su nombre debido al famoso casino Monte Carlo, porque al igual que una ruleta, se basa en el mismo principio, las realizaciones aleatorias. En una simulación Monte Carlo, la ruleta representa una variable de interés, y la probabilidad de caer en cada una de las casillas está descrita por una distribución de probabilidad que tú ajustas. O sea, en pocas palabras estás creando tu ruleta. Puedes modificar el número de casillas, puedes modificar la probabilidad de caer en una de ellas, y lo mejor, puedes tirar las veces que quieras. Esto no es suficiente. Para hacer una simulación Monte Carlo necesitas crear más de una ruleta y relacionarlas por medio de algo. En mi caso, ese algo es la ecuación de calor sensible. Por lo que necesito crear una ruleta por cada una de las variables de las cuales depende la ecuación de calor sensible. Área, espesor del reservorio, densidad, porosidad, calor específico y la diferencia de temperaturas. Jugando estas 6 ruletas 6 veces, obtienes 6 resultados, los cuales metes a la ecuación y tienes el primer resultado de calor disponible. Pero un resultado no te dice mucho. Te falta jugar otras 9.999 veces más y analizar los 10.000 resultados finales. Por suerte, hay herramientas computacionales que nos ayudan, y solo te toma punto dos segundos. Con el tiempo extra puedes hacerte algunas preguntas, como ¿qué pasa si cambio una de las ruletas? O sea, ¿qué pasa con el calor disponible, el escenario propuesto, si cambio la manera en la que mido la temperatura? Gracias.